Mira, solo me puedes cerrar la... Love you Para este tutorial les enseño como obtener los foxy eyes sin, cirugía sin y los tensores Y nada de eso es a puro maquillaje Los foxy eyes ahorita están súper de moda Las celebridades más reconocidas por tener los foxy eyes son Kendall Jenner y Bella Cantina Si se fijan bien en sus fotos, siempre salen con esa mirada foxy Es decir, los ojos se ven súper estirados, la forma súper almendrada Ven como un poquito chinadas, pero se ven súper súper limpia Si quieren saber cómo lograr los foxy eyes sin cirugía, los dejo para que vean el tutorial Chao Voy a comenzar con lo primero que es el primer para la cara Yo ahorita estoy utilizando el de Rebel London, es un magnificante Vamos a dejar que se seque antes de aplicar la base Para la base siempre estoy utilizando el de Too Faced, el Born This Way Por cierto, ¿cómo les va con las soñadas de cuarentena? Yo ya las veo horribles Yo me había hecho el crítico natural El French Y gracias a eso se ven como pasables No digo que bien porque se ven súper feas Pero las que tienen un kit profesional de uñas en su casa Y saben cómo hacerse las propias uñas Las admiro tanto en serio, no saben cuánto yo Después viene el corrector Yo ahorita estoy utilizando el de Tarte, el de Shape Tooth Concealer Sigo también, yo me hice el Microwave Por eso yo en mi caso voy a tener que tapar con mucho corrector o base o lo que sea La línea del Microwave Ya después de ese paso, sigue el polvo para sellar Pero, para este look es súper importante las cejas Para las Foxy es bien normal, bien común Que ustedes vean a las de celebridad o modelo Que tengan las cejas súper rectas Tener las cejas rectas ayuda mucho a que el ojo se vea como estirado Por eso te da ese look como Foxy Mis cejas no son rectas naturalmente Yo me hice Micro Bleeding Y con el Micro Bleeding son hacia abajo Por ejemplo, aquí pueden ver la colita de mi ceja O sea, aquí pueden ver el Micro Bleeding Yo lo que hice, obviamente intenté este look antes de grabarlo y todo Lo que hice fue con una pinza o una rasuradora Si ustedes tienen Micro Bleeding Pueden cortar la puntita Y lo que vamos a hacer es con un pincel, una brocha Vamos a ver si tiene una más delgada por aquí Vamos a medir una línea diagonal Si se fijan bien, yo estoy midiendo desde donde comienza la cabeza inferior de mi ceja Acá Vamos a medir una línea diagonal Cuando ya obtienes esta línea imaginaria Nos vamos a fijar de que nuestra ceja va a tener una colita aquí, colgando Esta colita va a ser la que tenemos que depilar, sudar, quitar, como sea Te vas a fijar si tienes un hueco del arco con la línea recta que has creado Y para obtener la ceja recta lo único que tendrás que hacer es rellenar ese hueco Como ven estoy comenzando desde la parte inferior de mi ceja Ahorita alargué la colita solo para que se vea un poquito más natural Y que no termine la ceja muy hacia adentro Cuando ya llegamos al arco de la ceja, ahí es donde bajamos y conectamos con la línea que hemos hecho abajo Con la ayuda de una brocha plana y corrector, voy a perfeccionar la forma de mi ceja Para tapar un poquito más la línea Micro Dealing voy a utilizar un corrector en color rosado Pongo encima del corrector, voy a pasar por un poquito de base ¿Saben lo que a mi me ayuda para ver si voy bien con las cejas? Es estando tomando selfie Porque si se fijan bien, en las fotos siempre hay un traje que nosotros en persona no vemos Ya después de las cejas podemos continuar a sellar la cara Se los juro que estoy a empezar a hacer videos de tiktok Veo tantos videos que me matan de la risa Y son chivos a verdad Hay algunos que no les saben bien y hay algunos que simplemente tienen el nombre Ok, ya después de aplicar polvo, vienen los ojos Para lograr ese look de Foxy Eye, nuestros ojos necesitan verse un poquito más como alargados Almendrados, estirados, algo por el estilo Ahora para este paso necesitan una brochita súper delgada Puede ser la de cejas Porque lo que vamos a hacer es alargar nuestro lagrimal A mi me gusta ocupar la de cejas, siento que me sale bien Y con la pomada de Anastasia, que es para cera Porque con esta pomada uno controla la intensidad del café Voy a tomar un poquito nada más Haremos como si vamos a delinear nuestro ojo desde adentro, desde el lagrimal hacia afuera Pero solo vamos a extender un poquito más el lagrimal Y así se tuviera que ver Como ven, tengo más extendido el lagrimal que de este ojo Ahora lo que haré para guiarme un poco mejor Es trazar una línea imaginaria la sombra que vamos a poner Acuérdense que para los Foxy Eye Las sombras tienen que ir hacia afuera Y un poquito hacia arriba Para que se vea un poco así, extendido en los ojos Esto va a ser una guía para mi También para el delineado Es súper buena esta técnica Ahora comencemos Para las sombras voy a utilizar mi paleta Cute as fuck the color pop Y quiero utilizar este colorcito aquí Va a ser como un look muy disciplinado hacia los ojos Esto va a ser como un poco Un poco Ahorita estoy agregando un poco de color dorado aquí en medio Y sobre la esquina interior Con otra brocha limpia Vamos a querer difuminar un poquito más los extremos Y ahora quiero poner un poquito de café Solo para crear profundidad aquí nomás Ahora lo que voy a hacer es crear un delineado color negro Y lo vamos a difuminar Ahora con una brocita es súper delgada vamos a difuminar Ahora con una brocita es súper delgada vamos a difuminar Si tenemos color negro esto va a ayudar a difuminar un poquito más esa línea que acabamos de crear Ahora no Ahora voy a agregar un poco de rímel Ahora no Ahora voy a agregar un poco de rímel Ahora voy a agregar un poco de rímel En las pestañas superiores y ninguna en las inferiores Porque si hacemos las inferiores Va a hacer que nuestro ojo se vea más redondo Y no queremos eso, queremos que se vea lo más extendido posible No pondré pestañas Parsons No pondré pestañas Parsons Porque para este look si se fijan bien no llevan muchas pestañas así como exageradas Y las pestañas son hacia allá, son hacia afuera Así que las vamos a peinar hacia los lados Voy a agregar blush, ahorita estoy utilizando el de MAC, el Petal Power Me encanta esto, súper bonito Para blush también lo voy a aplicar un poquito hacia arriba Voy a contornear Y ahora voy a iluminar, voy a utilizar mi iluminador de Oprah Cousin Magix Es el Greystone, la verdad que amo este iluminador, es lo máximo Puedo también iluminar el lagrimal, pero encima tenemos que pasar otra vez con el lápiz color café Ahora para cambiar voy a utilizar el de Marc Jacobs, es el tono In Amour Con eso chicas terminamos el look Ya les enseño cómo se ve ya con el cabello suelto Sin duda me veo súper más achinada haciendo la técnica de Foxy Espero que les haya gustado mucho este video y les haya ayudado Yo nunca me había hecho las cejas súper rectas, me gusta como se me ven Y me gustan mucho estos Foxy Eyes Mis ojos naturalmente no son muy achinados hacia arriba, si ya los tenemos así Que si vosotros tendréis que hacer muchos pasos, de verdad No olviden suscribirse, es un botón robo, le pueden dar suscribe, activar la campanita Y así les notifica cada vez que yo subo un mismo video No olviden que todos los productos que he utilizado los dejo abajo en la descripción Junto con mis likes sociales, me hago como un abrazo en Instagram Espero que me sigan ahí Y espero muchas veces haya gustado este video Otra vez, muchas gracias, nos veo hasta la próxima Chao Chao